NOMBRE NOMBRE Noria, ¿cómo estás tú, Noria? Bien, gracias Dios te bendiga, Noria ¿Estamos en dónde, Noria? Estamos en la zona del Aruco ¿De Carlos Arbelo? De Carlos Arbelo, en Trata Cariba En Trata Cariba Tetas de chocolate Más nada Entramos Amén El que camina Estamos nosotros, la última cena Y aquí vamos llegando al patio de tu casa Y mira que está todo eso lleno Esto es una laguna que tienes aquí Sí, prácticamente Natural El agua se ve que viene bajando No sabemos por dónde sale, no sabemos de dónde viene esa agua Pero ya van tres veces ya Desde el último mes de agosto hasta ahorita ¿Siempre se ha acumulado el agua? No, no Primera vez que nos pasa esto, pero así En esta intensidad pues Debe haber un tapón Sí, es algo que desvía Mira, el caño está ahí mismo Pero el agua se desborda ¿Comunidad de? Centro de Tacarib Calle del Delirio Calle del Delirio Para que los organismos competentes se acerquen hasta acá y saquen el tapón de esta laguna que se le ha hecho Sí, pero tienen que buscarlos para allí arriba ¿A dónde? Por aquella calle derechito Vamos hasta allá nosotros Ah, bueno Levanta así la mano otra vez No, ¿para qué? Yo me acuerdo de mi abuelita Yo le decía mucho Dios mediante Tienes una laguna aquí Mira Isaac, eso es un tapón Si hace años que esto no pasaba Mira Hasta aquí llegó Hace ya hace un mes que llegó un tapón Y hace que se acumule tanta agua Que es una laguna Aquí se puede ver Hasta allá está la laguna Una laguna inmensa, hija Dios te bendiga Amén ¿Tu hija? Sí Dios te la bendiga Ven, acompáñame entonces hacia el lado de fuera Vamos nosotros caminando, cruzando por tu casa Este es tu casa, este es tu hogar, este es tu cocina ¿Podemos conocer tu cocina? Sí, cómo no, adelante Ven Isaac, ¿cómo vas a conocer la cocina? Aquí está, mira Aquí ya pusiste un tecito ¿Un tecito? No, sí, para niños Que teníamos que te darles Le hiciste un tecito Le hiciste un tecito Al nieto ¿Al nieto? ¿Qué es esta hoja? Es el cogollo de guayaba ¿Cogollo de guayaba? Y tú lo haces con agua caliente Con agua caliente Y es como un té Exacto, entonces te lo hice Y lo tengo aquí Qué bueno Y aquí lo tienes como un neti Sí Tu nevera decorada, hermosa Infantil también Tu potecito de azúcar Sí, ahí tú sabes En la vaquita Tú vasijas aquí Este es tu área Aquí tú alimentas a tu familia Sí, señor ¿Y cómo te apoyas tú? ¿Quién te apoya económicamente? ¿Cómo trabajas? Mira, te diré que yo no tengo pensión Mi niña tampoco Nosotras dos Vivo prácticamente sola aquí Tengo un solo hijo varón Y vive en Ojuayo Pero él Lo poco que consigue, bueno Pero Mira Mira, mira, mira Mira Lo poco que hay, bueno ¡Au! ¡Ay! Que ven dos tetos Ven dos tetos para cogerlo A poder subjetirlo Pero la pensión todavía no Nada de eso Y estamos en tu cocina Vente, acompáñame hacia afuera Vamos Vamos al camino Tu casa, tu hogar Con vaquitas Tienes mucho ánimo Vaquitas ¿Te gustan las vaquitas? Sí ¿Coleccionas vaquitas, verdad? Ya veo Las vaquitas que están por toda la casa Y el gatito Este es tu hogar Hermoso hogar tuyo Con el problema de la negación Que está producido el agua En el sector Mira, como nosotros decimos Este, como nosotros nos vamos de aquí Si no Para podernos de aquí tenemos que vender, ¿verdad? Pero, ¿cómo vendemos nosotros con este problema? Claro Dos minutos Entonces ya tenemos ya Entonces, no sé Si habrá otra solución Pero eso tiene que ser que buscar cosas Las personas de alto gobierno Porque... Y nosotros a través del lente de la cámara Tu voz ha sido oída Y nuestra propuesta aquí Desde este momento Elevar tu voz De lo que está sucediendo Y encontrarte el apoyo Con los organismos competentes del Estado Y porque en la unión Está la fuerza Dios te bendiga Amén Porque así es que se construye un país grande